Cuando se apartan dos corazones Cuando se dice adiós para olvidar Dice la ausencia, te llevo contigo Para que olvides, para que no sufras más Y lejos, pero muy lejos Vuelan mi pensamiento Y triste como un lamento Son los suspiros del corazón Ausencia, tú que pensabas poner Alivio a mi pena Ausencia, me has engañado Y lo mucho que he llorado No lo puedo olvidar Ausencia, me has engañado Y lo mucho que he llorado No lo puedo olvidar Y lo mucho que he llorado